Desde Hermosillo Solora para ti a través de la mejor En las playas, la mejor semana santa con la mejor es mejor 103.3 FM, Honorable Aviané y Bianca las buscan aquí atrás del escenario ¡Cumbia! ¡Claro! ¡Chulo! ¡Ese es el ritmo histórico! ¡Claro! 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 Me iba riendo yo por la carretera y que pa' al llegar más contento de ver Iba muy contento de luna de miel pa' yo el carrito si sabe por qué Pronto me odié hacia una arboleda y lo revisé que no supe que era Y íbamos a pasear juntos esa noche, nos amaneció juntos en el coche De aquí pa' allá, de aquí pa' acá, es el carrito en la madrugá De allá pa' acá, de aquí pa' allá, es el carrito en la madrugá ¡Claro! 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 Me iba riendo yo por la carretera y que pa' al llegar más contento de ver Iba muy contento de luna de miel pa' yo el carrito si sabe por qué Pronto me odié hacia una arboleda y lo revisé que no supe que Y íbamos a pasear juntos esa noche, nos amaneció De aquí pa' allá, de aquí pa' acá, es el carrito en la madrugá De aquí pa' acá, de aquí pa' allá, es el carrito en la madrugá ¡Claro! 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 Vamos a invitar el marzo de los ceros para acá, buenas tardes Es un placer saludarles a toda nuestra gente Oye mi amigo te contaré De un raro canso que un día pase Y en un baile grande me empezó a bailar Y una muchacha me empezó a mirar Es una ceñita y luego me sonrió Que de volada esa ya cayó Luego la invité a venir al Guarare Airaba muy lindo aquella mujer Luego la llevé sobre mi troca La besaba a morir y se volvía loca Luego sentí que me inventó Ahí descubrí que era mariposón Y la sorpresa que me llevé Era machito, no era mujer Era machito, no era mujer Salí corriendo por el mar y ya vieron Y ya me gritaba, no corría huevo Oye mi amigo te contaré De un raro canso que un día pase Y en un baile grande me empezó a bailar Y una muchacha me empezó a mirar Es una ceñita y luego me sonrió Que de volada esa ya cayó Luego la invité a venir al Guarare Bailaba muy lindo aquella mujer Luego la llevé La sobe a mi troca La besaba a morir y se volvía loca Luego sentí que me chupetón Ahí descubrí que era mariposón Y la sorpresa que me llevé Era machito, no era mujer Era machito, no era mujer Era mariposón, no era mujer Salí corriendo por el parque adiós Y ya me gritaba, no corría huevo Y ya me gritaba, no corría huevo Y ya me gritaba, no corría huevo Luego la invité a bailar Guarare Corría huevo Estamos bailando Un día Aguas, aguas Abuchado Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Sa, sa, sa Seguimos con ese arriba y sabores Se vale bailar Se vale bailar Este ánimo, este ambiente Nuestra gente Guarabón Pito A través del 103.3 La mejor DPM Gracias por esta invitación Con atención Tengo una sobrina Se llama Catalina Ella viene de Colombia Dos buenas bailarinas Pareces de la cama Ella baila muy bien mega No voy a bailar con ella Me siempre me ha abusado Mira que cosa Me siento total Me siento total Me siento total Me siento total Bailar de mi Mira que cosa Me siento total Cuando ella baila Yo toco en batalla Todo la conoce Era Catalina Todo el mundo quiere Vala con Catalina Y todo la conoce Era Catalina Todo el mundo quiere Vala con Catalina ¡Claro! 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 Yo soy una sobrina Se llama Catalina Ella viene de Colombia Para eso de la cama Ya bailamos bien mega No voy a bailar con ella Me siempre me ha abusado Mira que cosa Me siento total Mira la Catalina Bailar de mi ¡Claro! 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 Cuando ella baila Yo toco en batalla Todo la conoce Era Catalina Todo el mundo quiere Bailar con Catalina Todo la conoce Era Catalina Todo el mundo quiere Bailar con Catalina ¡Claro! 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 Ya baila tuya, ya como bacalao Todo la conoce, si todo el mundo quiere Si todo tu la conoces, si todo el mundo quiere Báilale, báilale, sábado, 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 reina Móbelo, 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 pausa Hoy estamos salvando a toda nuestra gente Vamos a la gente